A mí me espanta ver a un presidente de comunidad autónoma, al señor Mañueco, diciendo cosas manifiestamente falsas y poniendo falacias a disposición de la opinión pública, a sabiendas de lo que los... Porque si se hubieran leído el acuerdo, lo primero que hubieran visto es que el Gobierno de España pone 5.000 millones de euros a fondo perdido encima de la mesa. Lo siguiente que hubieran visto es que hay un fondo especial para el transporte que puede llegar hasta 400 millones de euros. Pero yo le digo al señor Mañueco que estuvo muy callado, muy callado, mientras el señor Montoro hacía una tropelía tras otra a los ayuntamientos de nuestra comunidad autónoma. En este momento se trata de que todas las Administraciones, con todos los recursos de los que dispongan, puedan arrimar el hombro. Porque nuestra prioridad es que nuestros vecinos y vecinas sufran lo menos posible. Nuestra prioridad es que no quede nadie atrás. Y lo que había que buscar era la fórmula para que todos esos recursos lleguen a la gente. Desde luego que el Partido Popular debe de estar a otra cosa. Y está a otra cosa cuando vemos de manera vergonzosa las colas infinitas que hay en las oficinas de la Junta de Castilla y León, de miles de castellanos y leoneses que llevan meses en ERTE yendo a solicitar esos suplementos que a lo largo de estos días se ha abierto la convocatoria. Lo que hay que dejar bien claro es que todos estos problemas los ha generado el Partido Popular. Y el Partido Socialista lo que está poniendo es una solución técnica y jurídicamente viable para que los ayuntamientos puedan hacer uso, en este momento tan crítico por el que estamos pasando, puedan hacer uso de sus recursos.